¿Qué tal? ¿Cómo estás? Espero que estés muy bien. Hace mucho tiempo que no subo un video de mis tortuguitas y he aquí. La más grande se llama Chip, la medianita se llama Rex y la más pequeña se llama Snake. Aunque no lo creas, la más pequeña, quienes no sepan de reptiles, usualmente las tortuguitas más bien, los machos son más pequeños que las hembras. Y bueno, aquí tienen mis tres ejemplares. El motivo del video es para que vean cómo han crecido, cómo han estado, porque para quienes me han seguido y se han suscrito al canal desde el inicio, han visto cómo han crecido estos ejemplares. Ahora, quienes no sepan cómo cuidar una tortuga semiacuática, te dejo el link en la descripción de qué hice, de un video de cuatro puntos esenciales de cómo cuidar una tortuga semiacuática. Entonces, si quieres aprender un poco más, te dejo el link en la descripción. Ahora, bueno, si te encuentras en la Ciudad de México, te sugiero que compres un termostato para que se acelere su metabolismo y así crezca. Porque bueno, usualmente lo que hacemos es comprar la tortuguita, le ponemos lechuguita o pececitos y no crece, porque estos reptiles necesitan un clima cálido para poder acelerar su metabolismo. Entonces, te sugiero que hagas esto si te encuentras en una ciudad como esta. Ahora, si te encuentras en una zona cálida, en alguna zona costera como Acapulco, entonces no hay necesidad, pero sí déjala en una zona en donde pueda tomar baños de sol. Yo lo que hago es en ocasiones ponerla para que tome esos baños de sol, ya que esto es de suma importancia. O así mismo déjala en un lugar para que le caigan los rayos ultravioleta y así pueda asimilar mejor el calcio de su caparazón. Ahora, bueno, también mucha gente me pregunta que qué tipo de comida yo le estoy ofreciendo a mis animalitos. Y bueno, usualmente llego a comprar la marca Wardley. Esta marca, bueno, ahora por la situación en donde nos encontramos, lo que he estado haciendo es pedirla por Amazon. Entonces me la llevan a mí a la puerta de mi casa. Fácil, sencillo y práctico. Si tú quieres hacer lo mismo, te comparto el link en la descripción en donde tú puedes adquirir de igual forma los productos para que no haya necesidad de que salgas de tu casa. Y bueno, sin nada más que agregar, si te gustó el contenido, recuerda darle un pulgar arriba, suscríbete, compártelo a las personas que no sepan cómo cuidar una mascota. Si tienes una mascota, recuerda que debes de ser responsable de darle su alimento y sobre todo cuidarlo y darle mucho amor. Bueno, te mando un fuerte abrazo y sin nada más, nuevamente que tengas un excelente día. Cuídate mucho. Bye, bye. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!